Puerto Rico gana Puerto Rico gana Buenas noches en Puerto Rico Esto es Puerto Rico gana y ahora con ustedes el mejor animador Alex DJ ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Buenas noches en Puerto Rico También estamos en vivo en la página de Instagram Puerto Rico gana El público con la mano arriba Ya ven por aquí Ya veo a mi amiga ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Gracias a Dios ¿Y qué es eso que está ahí? Un tres leche ¡A mí! Un besito Y este es mi panita desde Cagua ¿Verdad? Muy bien, gracias por haber estado con nosotros Y por estar con nosotros Y por aquí también me dice que me trajeron algo Anda, espérate Por aquí mi amiga ¿Cómo está mi amor? Un besito ¿Qué me trajiste ahí? Un regalito para ti ¡Otro regalito para mí! ¡Da un beso mi amor! ¡Qué bonito sentirse querido! O sea, me lo aguante Pero es para mí, ¿sabes? Es para mí Es para mí Señoras y señores Déjame saludar por aquí al cabecudo Fuente Alboza Cabecudo Julián Stephanie Tatín Hoy, señoras y señores Un programazo Vamos a pasar espectacular Vamos a comenzar Chócala ahí Chócala ahí Va a dar candela hoy Mi panita va a dar candela Esto es El Canta Si Puede Dímelo Finito Oye, con MMM caminamos juntos Ahora con más beneficios En el 2020 Llama al 1-833-647-9555 Oye, recuerda que con MMM caminamos juntos Así que no pares de cantar Y podrías ganar Canta bien que con MMM Mira, te cuidamos Aunque pierdas ritmo MMM te va a cuidar Tengo los participantes por aquí Buenas noches, Yolanda Buenas noches ¿De qué pueblo, mi amor? San Juan San Juan, ¿con qué andas por ahí? Con mi nene El nene, el que está por ahí dando vueltas Ese está dando candela Ese está dando candela por ahí Muy bien Déjalo que dé candela por ahí No quiere ser un nene Un nene, ¿está bien? Así mismo era Julián Ok, mi pana, ¿cuál es su nombre? Jodería ¿De qué pueblo? De Luquillo De Luquillo ¿Estás ready para cantar? Eh, Inolvidable Inolvidable, muy bien Y por aquí tengo a... Carmen Santana ¿De qué pueblo? Jardín de Envejeciente de Luquillo De Luquillo, mis amigos de Luquillo Bueno El canta si puedes Mira lo que va a pasar, mis amigos El DJ va a poner una canción Si usted se la sabe El primero que coja el micrófono Va a tener la oportunidad de venir al frente Y cantar la canción El primero El que logre Cantar tres canciones bien También se va a llevar, señoras y señores ¡217! ¿Estamos ready? ¿Preparados? Este juego me encanta a mí Esto es Canta si puede Canta, tinta, 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 azúcar Carita, sin esa carita Hoy me muero yo Pequeña, échate pa' acá ¡Eso! Tengo su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor Que no se puede botar Tengo su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor Que no se puede botar Píntame su gel Para respirar su aire Píntame su sonrisa Para yo poder besarle Píntame Píntame A Dios Para poderlo besar Píntame ¡Punto! Primer punto para Yolanda ¡Muy bien! ¡Wow! Bueno, recuerden que es por 200 dólares Gracias a MMM Chicos, las manos atrás Todo el mundo con las manos atrás Las manos atrás Estamos listos para la próxima canción En 3, 2, 1... Jeno Adefecia Asión Abrazo Misterio de la vida Te exprecio y te deseo Velcro la que me has hecho Alimaña Alimaña Jonebra Tú quieras verla Te odio y te respiro Te oye y te desprecio Rata de dos patas Rata de dos patas Te estoy hablando a ti ¡Junto! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me puse nervioso Ea Yolanda, tú tienes dos Jorge no tiene ninguna Y Carmen no tiene ninguna La próxima canción ¿Qué pasó? Póntelo Póntelo, ¿te gusta? Póntelo ahí, dale por ahí Ahí está nene, muy bien, eso es Nene aprovecha que Ni en otro canal, ni en otro programa Te van a hacer esto, ¿está bien? Eso es aquí ¿Verdad? Así somos Ok Tres Dos, uno Preparado ¡Vale, Carmen! Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo bohoso El amor no es solo sexo El amor no es solo bohoso Que así te quiero Me dice Que soy tu hijo Que del amor me dice Que no lo vuelvo a hacer Palabras de mar Palabras que se unen Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso este hombre Es mentiroso 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 Apágame las luces Que se ponió el party Apágame las luces Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que eres todo Te ama Que me enamores Me dice Que no lo vuelvo a hacer Palabras de mar Palabras que se unen Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso este hombre Es mentiroso Se llevó los 200 dólares Te pagué a Carmen Fue lo que fue lo que tú pediste a Carmen Que Dime Que me dijiste ahora al oído Aquí ahora Que me ibas a dar un beso Un beso si Pero te mandó alguien A que me diera un beso No yo le dije Que te lo iba a dar Y ella me dijo a quien A Jey Fonseca Pero a Jey Fonseca Viene más ahorita Pero a el DJ también Exacto A ti Era que te lo iba a dar Mira ¿Quién es más lindo Jey Fonseca o a el DJ? Tú muchachos Ah bueno Muy bien Un besito Qué suerte Gracias Carmen Saluda a Jey Fonseca Y ahora seguimos Desde su casa El 21 ¿Por cuánto maestro? Oye Se puede llevar 200 dólares Saluda a Jey Fonseca Saluda Jey Es buena gente Mi pana Ese es mi pana Ese es el duro Ese es el duro Bueno El 21 Por 200 dólares 641 21 7 8 641 21 7 8 641 21 7 8 La primera llamada Que entre señores Señores 641 21 7 8 641 21 7 8 Por 200 Dólares Ya tenemos La llamada Hello Hello Buenas noches Buenas noches Soe mi amor ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Provi Delgado ¿Cómo? Provi Delgado Provi Sí, sí, sí Provi Delgado ¿De qué pueblo tú eres mi amor? Soy de Arecibo Del área de Ocean View Ok De Arecibo Mira Provi Hay 200 dólares En el 21 Yo tengo aquí Estefany barajeando Las cartas Vamos a comenzar contigo El más que se acerque Al número 21 Ok Es el ganador De los 200 dólares Tú vas a competir contra mí ¿Está bien mi amor? Yo te voy a ir diciendo Sí, sí, está bien La primera carta Mira Provi Yo tengo tres paquetes Yo tengo tres Fueron tres paquetes Tres paquetes de cartas Una la tiene la modelo Una está en el medio Y una la tengo yo ¿Con cuál de los tres paquetes Tú quieres jugar? Con la mía Con la del medio Muy bien Con la del medio Ok Vamos allá Por 200 dólares En el 21 Todo Puerto Rico Gana con nosotros Señores, señores Primera carta En el 21 En 3 2 1 Para Provi 8 8 Provi Tienes 8 Estamos bien Segunda carta Para Provi De Arecibo En 3 2 1 1 Oh Provi Tienes 10 O sea que tienes 18 Tienes 18 Mi amor Mira Provi Te tengo que hacer esta pregunta ¿Tú te quieres quedar en 18 O quieres Una carta más? El 18 Tiene 20 21 Falta bien No, me quedo ahí Me quedo ahí Me quedo Muy bien Te quedas en 18 Sí Ok Pues Provi Ahora me toca a mí ¿Está bien? Sí Ok Ok Primera carta Para Alex y Jay Mi amiga Provi De Arecibo Tiene 18 La carta Para Alex y Jay En 3 2 1 Es un 2 Muy bien Va bien Va bien tú Muy bien yo Lo hubiera hecho 20 Ok Próxima carta Para Alex y Jay Mi amiga Provi De Arecibo Tiene 18 Alex tiene 2 La próxima carta Para Alex Es un 6 Tengo 8 Provi Tengo 8 Voy a pedir otra carta más Provi Con quién tú estás en tu casa Mi amor Solita Alex Solita ¿Estás solita? Sí Sí Provi 200 pesos son buenos Parecivos Sí Cierto Mira Provi Mira Provi Pues la próxima carta Para Alex y Jay Yo tengo 8 Tú tienes 18 Próxima carta Para Alex y Jay Es un 3 2 1 6 6 Tengo 14 Y tú tienes 18 Provi Hasta ahora Tú estás ganando Ajá Pero yo tengo que pedir otra Pero yo tengo que pedir otra Porque yo soy la casa Yo tengo 14 Tú tienes 18 Ok Si me rajo O sea Si me paso de 21 Tú ganaste los 200 dólares ¿Está bien? Ay sí Bueno Provi Próxima carta para Alex y Jay En 3 2 1 21 21 Ay no 19 Provi Gracias por haber participado Ay Dios Gracias Tengo 19 Tengo 19 Provi tiene 18 Gané mi amor Dios te bendiga Hasta la próxima bebé Gracias por haber participado Gracias Gracias Dios te bendiga Dios te bendiga mi amor Para el próximo 21 Hay 400 dólares Y ahora señores y señores Gracias Selecto Nos vamos con El carrito de compra Dímelo finito Oye Supermercado Selecto Somos 100% puertorriqueños Con nuestro servicio Selecto Easy Shop Bueno tengo por aquí A Bianca Bianca Buenas noches ¿De qué por lo tú eres? Bayamón De Bayamón ¿Y con quién andas por ahí? Ando con la clase graduanda De la escuela Rafael Colón Salgado Ahí está la clase graduanda Míralos ahí Míralos ahí Oye yo como que los había visto A todos ellos Era Qué chévere Ok Mira gracias Puerto Rico A un año de su lanzamiento Selectos Easy Shop Es preferido por la gente Con la aprobación Del 95% De clientes satisfechos Con la experiencia De compra online Y el 100% De clientes Complacidos Con el tiempo De espera De entrega Y recogido El 91% Que lo consideras fácil Para el pago en línea Selectos Está para servirte Bianca Quiero que se lleven El carrito de compra Hoy Mira hay un montón De productos aquí Tiene la galletita Selectos Selectos Tiene un montón De artículos De su marca Al mejor precio Bianca ven acá Tú vienes de Bayamón Y tú eres Tú andas con la clase graduanda Tú eres maestra Andas con los estudiantes Soy madre Soy madre Tú eres madre Ahí está tu nena O tu nene Levanta la mano Ahí está la nena Muy bien Bianca Estamos listos Preparado Bianca La cuenta de tres Bianca La una ¿Dónde está tu nena Bianca? ¿Dónde está tu nena? Venga para acá la nena La nena Bianca Venga para acá La nena Venga para acá la nena Ahí está la nena Ahí viene la nena Ahí viene la nena Ahí viene la nena ¿Cómo estás mi amor? ¿Ustedes son de qué? ¿De octavo o de noveno? De octavo Ok Que están ahora buscando chavitos Para la graduación Muy bien Muy bien Estamos ready Bianca A la cuenta de tres A la una Bianca ¿Qué pasó Brutal? Estoy aquí Estoy lejos Estoy lejos No está la estrella Pero estoy lejos Ya lo tenemos que quitar Porque pasó Navidad Pero queremos Mostrar el arbolito Así que parate al lado del árbol Gente Julián Vamos para el árbol Voy para el arbolito Bianca Me mandaron para el árbol Bianca Abrega ahí Dale duro Julián Nos quedamos aquí en el arbolito Bianca A la cuenta de tres A la una A las dos Duro Bianca Duro Y a las tres Va bien Va bien Va bien Va bien Ahí Dos Bueno vamos a darle a la nena La nena La nena Bianca Dale Bianca Dale bebé Como lo hizo mamá Así bien fuertecito ¿Está bien? ¿Ah? ¿Tienes otra nena? ¿Tienes otra nena también? ¿No tienes una nena? ¿Está ahí? Ven a ver Traela Ven para acá Por la duda Ahí está Ok Julián Ven para acá ¿Qué pasó Julián? Ok Mi amor A la cuenta de tres Yo estoy en el arbolito A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Bueno mi amor Una última oportunidad ¿Cuántas nenas? ¿Cuántos hijos tú tienes? Son cuatro Ay Me pensaba Yo iba a estar Vamos a estar Todos los programas Tirando carritos Ok Venga mi amor Última oportunidad Mi amor dale Empújala duro ¿Está bien? Ok A la cuenta de tres A la una Yo no me voy a mover de aquí Produtor Estoy aquí A la una A las dos Y a las tres Ahí va Ahí va Ahí va ¡Juá! 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 ¿Qué pasó? Sí, Julián ¿Qué pasó? Yo te dije que yo no me iba a mover de ahí Y se me movió Julián Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Esto es Puerto Rico ¡Juá! Aire de alegría Mucha parranda Y felicidad Llama a la familia Que en Telemundo ¡Gracias!